Buenos días a la audiencia y a los compañeros que estén ahí también. Sí, como vos decís, esta tarde, si Dios quiere, vamos a comenzar en el aula magna. Ha llovido, hay bendición de Dios para todo esto, porque realmente no es muy fácil ponerse a hacer un encuentro en una inestabilidad como la que hay. Pero bueno, esperamos casi hasta último momento. El Intendente nos dio el visto bueno y bueno, decidimos comenzar y hacerlo el encuentro. Elvis, ¿qué cantidad de poetas van a estar llegando? Y si bien en algún momento fue internacional, seguramente por las condiciones sanitarias solamente será nacional, si puede lograrse, ¿no? Sí, si puede lograr, sí, 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 va a ser nacional con gente especialmente de Córdoba y del interior, porque convengamos que te vuelvo a repetir, estamos viviendo un tiempo y hay gente que quiso venir de otros lugares, pero ellos me dicen que no tienen convenio con Córdoba, que después tienen que hacerse el hisopado, que tienen que... Y la gente de otros lugares tampoco pueden venir, pero los uruguayos siempre venían, la poeta de México también, pero ha venido gente de Colombia, de Perú, de Chile. Bueno, en un lugar donde, digamos, no tenemos una capacidad turística o una vista turística, es importante que la gente venga y se sume a estos eventos, ¿no? Que también son de la zona y de la región. Sí, sí, sin duda. ¿Y qué cantidad están confirmados para llegar esta tarde, Elvis? Y bueno, esta tarde, mira, ya hay gente que empezó a llegar ayer. Esta tarde podemos decir que puede haber 26 personas, ¿no? 26 poetas de afuera, digamos, sin los poetas que tenemos de taller literario, poetas locales, porque esta tarde es más bien una inscripción, se le da una merienda a los poetas, después tienen un encuentro con las estudiantes del profesorado de enseñanza primaria y de jardín del Instituto Manuel Belgrano, que estuvimos trabajando el 2, el 9 y el 20 con escrituras colectivas. Las chicas van a presentar, digamos, una parte de un libro virtual que hicieron con esas escrituras colectivas, después van a tener un acercamiento con los poetas y los poetas van a leer, van a hacer lectura de poemas para finalmente concluir con el brindis de bienvenida. Y la apertura es mañana el acto, ¿verdad? La apertura es mañana, es decir, primero, antes de la apertura oficial nos vamos a ir a la plaza de excombatientes, que tenemos todavía que inaugurar una placa que se la habíamos regalado a Jorge Raca en el 19, cuando presentó su libro de Malvinas, y no se pudo colocar. Bueno, ahí va a haber también alguna lectura al aire libre y todo ese tipo de cosas. De ahí nos vamos a ir a la plaza San Martín, que está al frente de la iglesia, se inaugura, queda oficialmente inaugurado el encuentro, vamos a dejar una placa en el Aula Sur, donde están los restos de los fundadores y también de Belisario Roldán, y así se llama nuestro taller literario, por eso en este 30 aniversario vamos a dejar inaugurada esa placa. Bueno, va a haber música, un poquito de música, algunos chicos de algunas escuelas van a ofrecer el homenaje a los poetas, y por supuesto el tradicional chocolate que se hace siempre, cuando se festeja un año cumbre como este, que es el 30 aniversario del encuentro de poetas. Que siempre se ha caracterizado porque ha hecho mucho frío en los días, en este caso no, parece que no. ¿Te acordás el viento? Sí, sí, yo participé en muchos encuentros cuando he estado en Brigma, la verdad que sorprende para quienes estamos acá la convocatoria que tiene a nivel local, digamos, de la gente que participa, que seguramente ahora por la pandemia será un poco diferente, pero siempre tienen una muy buena acogida de la comunidad ustedes. Sí, sí, en el año 19, yo no digo que hayan estado todos juntos, pero cuando uno hace un recuento de poetas que asistieron, leyeron más o menos 90 personas, yendo y viniendo de un lado al otro, gente, y bueno, eso es lindo porque se va difundiendo lo que se hace, es lindo también para la gente del taller, porque ellos también son organizadores, y es una experiencia hermosa, a mí me parece que es hermosa la experiencia porque hace tantos años que uno está con esto, y también se me ocurre que es como volver a empezar, volver a empezar porque tuvimos la pandemia, no sabíamos si lo íbamos a hacer presencial o no, sufrimos mucho porque el intendente nos decía, bueno chicos, esperen hasta el 15 de agosto, pero yo le decía, vos sabés lo que es organizar en 15 días lo que se organiza en 8 meses, pero bueno, bueno, que salga como salga, y uno le pone la mejor onda, y este año vamos a ir a Morteros, que es otra experiencia linda, fuimos en otras oportunidades a Morteros, volvemos a ir, gracias también a la directora de Cultura, que con mucha predisposición, Luciana Lizardo, están también ayudándonos, Silvia Lamberti, Juan Chiotero, que se han ofrecido voluntariamente para ayudar, para colaborar, se invitó a toda la gente de Morteros que quiera ir, a los talleres literarios, a poetas independientes, total, a la medida que van llegando, va a circular una hoja, un papel, donde ellos se van a poder anotar, el que tenga deseos de leer. Elvis, Damián, buen día, ¿cómo le va? Un gusto. Hola Damián, buenos días. Justamente a eso venía mi consulta, el sábado están viniendo a Morteros, ¿no? Sí, sí, el sábado a las 10 de la mañana vamos a estar ahí. Bien, hasta la tarde se quedan, ¿no? Sí, vamos a hacer lectura de poemas, vamos a conversar con los cuentas locales, almorzamos ahí, y ya a las 3 tenemos pensado de volver, porque a las 18 tenemos otra vez acto. Y quiero decirle también a la gente de Morteros, que puede participar en todos los actos que se organizan, por ejemplo, mañana a la tarde a las 5 y media en el teatrillo, va a haber lectura de poemas, el sábado a las 18 horas va a haber lectura de poemas en el teatrillo, así que me parece que pueden participar, también pueden venir a la inauguración, o sea, siempre se invitó a todos, es totalmente gratuito, es una linda oportunidad para encontrarse con gente que piensa como uno, que siente como uno, y bueno, se me ocurre que puede, que puede interesarle a mucha gente, ¿eh? Bien, ¿dónde va a ser Elvis en la convocatoria? En la biblioteca, ¿verdad? En la biblioteca, la convocatoria va a ser en el teatrillo municipal, el viernes y el sábado, ¿no es cierto? Sí. Y vos me preguntás. En Morteros, y en Morteros. Y en Morteros va a ser en la biblioteca popular, cultura y progreso. Bien, 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 era eso justamente. Así que nos esperamos, y nos esperamos también a ustedes, ¿eh? Bien, bien, Elvia, ahí estaremos. una buena oportunidad, y por suerte han podido hacerlo de esta manera, siendo un año tan emblemático, cumplir estos 30, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Nosotros estamos felices, como te decía recién, yo siento como que comenzamos nuevamente con los encuentros, y, pero bueno, bueno, este, tenemos mucha fe de que todo va a salir bien, que está lindo, y hay gente que llegó, y hay gente que va a llegar hoy al mediodía, y bueno, eso nos pone muy ansioso a todos. Yo digo muy ansioso a todos, porque yo soy súper ansiosa, así que, bueno, contagio a todo el mundo. Bien, vos y tu familia, que siempre te acompaña, Elvia, en todo, en todo este proceso. Eduardo también, te digo que lo tengo esta mañana que va y que viene, pero bueno. Me imagino, me imagino. Estamos acostumbrados, lo hacemos con gusto. Sí, sí, la verdad que he tenido oportunidad de estar presente en esos encuentros, y la verdad que una colaboración de todos, tus hijos también en algún momento. de todos, el taller literario inmensa también, por eso lo quiero destacar, ellos me ayudan, están, bueno, eso es importante. Bien, muchísima suerte Elvis para estos días, que tengan unas hermosas jornadas, que puedan disfrutarlo, y bueno, empezar de nuevo, cambiar, es lo importante. Es importante, y bueno, yo los espero el sábado, que podamos vernos, charlar, ¿eh? Bien, muchísimas gracias Elvis. Gracias querida, gracias Julieta, un abrazo para todos. Saludos. Elvis Girardi de Bruna, en este 30 Encuentro Nacional de Poetas, que la verdad que yo tenía mucha oportunidad cuando estaba en Brinco,